Con la finalidad de garantizar el orden y cumplir con la planeación prevista en el reacomodo de los oferentes en la Plaza Gertrudis, Bocanegra, y en la unidad administrativa, el Gobierno del Estado y la Administración Municipal de Pátzcuaro informan que no permitirán la invasión de la vía pública a personas que no cuenten con su carta compromiso, permiso provisional o licencia de trabajo. Durante una reunión encabezada por el director de Gobernación, Juan Daniel Manso Rodríguez, y el secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Ademir González, así como los integrantes del Comité del Mercado, denunciaron que ya existen personas que pretenden invadir estas zonas y que se identifican como nuevos comerciantes ante esta situación. Las autoridades coincidieron en que no se permitirá la invasión de las principales calles de esta zona. El Comité informó que se están revisando el estatus de los puestos que no han sido ocupados por las personas a las que ya les fueron asignados y que prefieren dejarlos e irse a la vía pública. No se permitirá la instalación de estructuras metálicas o madera sobre las calles Lloreda, frente al portal Benito Juárez y frente al portal Régules. En caso de hacer caso omiso, serán retirados de manera inmediata. El Comité de Pátzcuaro